Música Empezando por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, comentarles un expediente. Hemos aprobado, en la nota de prensa lo tienen como único, aunque son dos, un decreto y una orden que van a permitir la simplificación por parte de la Junta, por parte, en este caso, de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, de 26 trámites administrativos. De esta forma, más procedimientos administrativos podrán ser teletramitados. Se disminuirá la documentación que deben presentar los ciudadanos, o no solamente los ciudadanos, también las empresas, para iniciar su actividad y se reducirán los plazos en la resolución. Se calcula que unos 61.000 castellanos y leoneses se podrán beneficiar al año y supondrá un ahorro estimado en cargas administrativas próximos a los 6 millones de euros. Con estas medidas ampliamos las posibilidades de los ciudadanos de relacionarse con la Junta de Castilla y León las 24 horas al día, los 7 días de la semana, con lo que generará un ahorro lógico de desplazamiento a las dependencias administrativas y de horas dedicadas a presentar documentos y realizar trámites. El próximo 12 de enero se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León tanto el decreto como la orden y en la nota de prensa les hemos incluido el listado de estos 26 trámites o de estos 26 procedimientos. Cambiando de Consejería y pasando a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente hemos aprobado un decreto que regula el Consejo Regional de Medio Ambiente. Si recuerdan, este decreto surge de aquellas medidas de reducción de los órganos de cooperación, de impulso, de análisis que pusimos en marcha el 30 de enero del año pasado, de 2014, aquellas medidas para reformar la administración y que luego muchas de ellas se vieron plasmadas en la Ley de Reforma de la Administración que se aprobó en septiembre también del pasado año. Pues mediante la creación de este órgano de representación desaparecen el Consejo Asesor de Medio Ambiente, el Consejo Regional de Espacios Naturales Protegidos, el Consejo de Pesca, el Consejo de Caza y la Comisión de Etiquetado Ecológico. Mediante este acuerdo, mediante este decreto se reducen en un 48% los representantes en los órganos de participación con el fin de mejorar la eficacia en la gestión de los órganos de representación ciudadana en la comunidad. El Consejo Regional de Medio Ambiente queda como único órgano colegiado de carácter consultivo, asesor y de participación aglutinador de todos los intereses, sensibilidades y conocimientos de las personas, organizaciones y sectores que los consejos existentes hasta ahora recogían y representaban. Es decir, nadie queda fuera. Lo que hacemos en un único consejo es meter las competencias de estos otros consejos que desaparecen. Cambiando de consejería y pasando a la consejería de empleo también hemos aprobado un decreto en la línea del que les comento todos y se fijan los tres surgen de la ley que aprobamos en septiembre del año pasado de reforma de la administración de la comunidad autónoma. Es un decreto que establece la modificación de distintos órganos de asesoramiento y participación como el Consejo Regional de Economía Social, el Consejo Castellano y Leones de Comercio y la Comisión Regional de Minería, así como la supresión de los consejos de cooperativismo, del Consejo para la Internacionalización, la Comisión de Artesanía, así como sus comisiones territoriales que estaban aspitas a la Consejería de Economía y Empleo. La mejora de la regulación implica a su vez derogar 13 decretos con la entrada en vigor del que hoy hemos aprobado. Y por último, un expediente de la Consejería de Sanidad. Se trata de una inversión de algo más de 880.000 euros relativos a diversos suministros destinados al Hospital de Medina del Campo, en Valladolid, al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y al Complejo Asistencial Universitario de Palencia. Y a partir de este momento, si les parece, quedo a su entera disposición para lo que me deseen formular. Sí, buenos días, consejero. Le quería preguntar qué valoración hace la Junta de la advertencia del alcalde de Valladolid de que va a llevar a la Administración Autonómica a los tribunales por el tema del Zambrana, de la indemnización para los propietarios del Zambrana. Sí, bueno, hemos leído y hemos escuchado en distintos medios de comunicación unas declaraciones que hacía ayer el alcalde de Valladolid. Mire, en el asunto Zambrana, el alcalde en este momento tiene dos problemas. Yo diría dos y medio. Uno, una sentencia firme de un tribunal, sentencia firme, que la ha condenado a pagar 21 millones de euros a los herederos, a los propietarios. Decía dos y medio, porque a estos 21 millones de euros hay que añadir, según se recoge en algún medio hoy, de comunicación, los intereses de demora, que son 2.000 euros al día que se paga con el dinero de los ciudadanos de Valladolid. Es decir, ahí el primer problema y medio. El segundo problema que tiene es con los herederos, que se tiene que sentar con los herederos para pagarles. Bueno, pues quiere tener un tercer problema, que es con la Junta de Castilla y León. Mire, nosotros ya lo hemos dicho por activa y por pasiva. En 2007 firmamos un convenio con acuerdo mutuo con los herederos de los terrenos de Zambrana. Ese expediente, ese convenio, ha pasado tres veces por el Consejo Consultivo. Solo tres veces. Tres veces. Lo tuvimos que remitir al Consejo. Nunca vio causa de nulidad ni ni vio ninguna otra cuestión el Consejo Consultivo de Castilla y León. Nunca. En tres ocasiones. Pero es que, si uno lee la sentencia firme, la Junta no aparece para nada. Es decir, a los dos problemas y medios que tiene, insisto, que son serios, 21 millones de euros que tiene que pagar de las arcas municipales a los herederos más los intereses de demora se une. Ahora que parece que quiere tener un problema, ayer leía o escuchaba hoy por la mañana que no se verá con nosotros en los tribunales. Bueno, él sabrá. Lo que tiene que hacer, en vez de, porque lleva con este asunto varias semanas, ¿no? Varias semanas hablando de este asunto. Yo no es la primera vez que me preguntan ustedes por él. Ya ha hecho declaraciones también la responsable de Patrimonio, que es la consejera de Hacienda, sobre este asunto. Primero, enviar el escrito que anuncia, pero todavía no lo ha enviado. Es decir, lleva anunciando esto desde hace casi un mes. Ayer fue el último día, pero no es la primera vez que lo dice. Todavía no ha enviado ningún escrito a la comunidad que, lógicamente, perdón, al gobierno de la comunidad que lo vamos a estudiar, como estudiamos todos los escritos. Y no valoramos las declaraciones. Lo que haremos es valorar los argumentos jurídicos que exprese en ese escrito. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es que es la... Yo recuerdo en un pleno de diciembre ya hizo estas declaraciones, me preguntaron ustedes, luego lo volvió a hacer ayer, lo hizo antes de Navidades. Bueno, está claro, tiene dos problemas serios en el asunto Zambrana y tiene que tener un tercero. Miren, nosotros, que nos mande el escrito que todavía no nos lo han mandado, que argumente jurídicamente. Yo creo que un argumento jurídico no es nos veremos en los tribunales, tendrá que mandar un escrito y argumentar jurídicamente por qué quiere que revisemos de oficio nuestro expediente, cuando ya está más que visto, más que analizado, insisto, tres veces por el Consejo Consultivo. Es lo que tiene que hacer. Y no crearse un tercer problema. Pero insisto, que mande el escrito, que lo argumente jurídicamente y nosotros, lógicamente, le estudiaremos y le responderemos. Sí, en esas mismas declaraciones decía que, bueno, que esa, entre comillas, amenaza la hacía dentro de la lealtad que puede tener a la Junta, entre otras cosas, porque el mismo partido gobierna las dos instituciones. Yo no sé si considera esto es lealtad o se acerca más a la deslealtad por parte del alcalde de Villadell. No, no, mis declaraciones son con absoluta lealtad al alcalde de Valladolid. Exactamente igual que él. Las declaraciones, en márquelas en el respeto y la lealtad al Ayuntamiento de Valladolid y al alcalde que preside la corporación municipal del municipio de Valladolid, por Dios. En el mismo marco. Es lealtad mutua, se llama. Sí, me gustaría saber si han tenido noticias del Ministerio de Hacienda sobre, para solventar un poco las discrepancias que había con las cifras del último Consejo de Política Fiscal y Financiera y plantearle un poco las medidas que Castilla y León quería que se aplicaran con cargo al presupuesto de 2014. Sí, cuatro cuestiones sobre este asunto. Lo primero, por ir por, por ser un poquito ordenado, primero, conocimos, tuvimos, bueno, conocimos cómo, cómo funcionó aquel Consejo y cómo se preparó aquel Consejo de Política Fiscal, que yo creo que ya no hay que volver a hablar sobre él, yo creo que hubo mucha improvisación, conocimos el decreto ley que aprobó a instancia del ministro Montoro el gobierno de España. Lo primero que hicimos es lo que hay que hacer, estudiarlo seriamente. Es un decreto ley complejo, plantea muchas dudas, tiene muchos interrogantes, la Consejería de Hacienda y sus técnicos analizaron con detalle ese decreto ley que, insisto, tiene muchos interrogantes. Claro, una vez que analizamos el decreto ley, detenidamente, fuimos al cuadro que conocimos todos al tiempo, al primer cuadro donde aparecían la cantidad que nos íbamos a ahorrar. Primero conocimos el cuadro, pero lo primero oficial fue el decreto ley. Y aquello no casaba, no encajaba. Las estimaciones que, las primeras estimaciones del primer cuadro, luego corregido, si no lo recuerdan ustedes mal, eran algo más de 434 millones de euros y, una vez que lo corrigen, después de las declaraciones del presidente, eran de 163, algo más de 163 millones de euros. Bueno, no encajaba ni los 434 ni los 163. Una vez analizado con detalle el decreto ley, aquello no encajaba. Lógicamente, al no encajar y al tener muchas dudas y al plantear muchos interrogantes el decreto, en algunas cuestiones es un tanto ambiguo, es un tanto difícil, requiere muchas interpretaciones. Lógicamente, lo primero que hizo la consejera de Hacienda es dirigirse al ministerio, a la secretaria general que es la que lleva el Consejo de Política Fiscal y Financiera para pedirle una reunión urgente. Mañana se produce la reunión. Para aclarar estas dudas que nos plantea el decreto ley, estos interrogantes, estas serias dudas y para ver cómo, de dónde sacan el gobierno la cifra, la segunda corrección, la primera ya lo corrigieron rápidamente, bueno, rápidamente, tardaron sólo cuatro días, la segunda corrección de dónde salen esos 163.800.000 euros, que sería el reflejo de la lectura sosegada del decreto ley, que como hay cuestiones, insisto, que plantean serias dudas, lógicamente dices, oye, vamos a solicitar una reunión urgente, se produce mañana, de la consejera con la secretaria general del Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque nuestros, nuestros, una vez analizado con mucho detalle el decreto ley y tal y como les transmitió a ustedes el presidente Herrera en la rueda de prensa del día 30, si no recono mal, a nosotros lo que, nuestra estimación de ahorro es algo más de 93 millones de euros. A pesar de la segunda corrección, nosotros seguimos viendo que no estamos de acuerdo con esa cifra, por eso, hemos pedido una reunión urgente para que nos aclaren de dónde sale la segunda corrección. La primera ya supimos que habían confundido a Castilla-La Mancha por lo visto con Castilla y León, o esa es la explicación que se dio. Bueno, queremos saber esto, que nos lo aclaren, porque, insisto, nuestra estimación es algo más de 93 millones de euros, en torno a 93 millones 200 mil euros, o sea, no coincidimos. Una vez que eso nos lo aclaren, que es fundamental, el presidente se dirigirá, el presidente Herrera, al presidente Rajoy. Parece que son los pasos sensatos, inmediatamente que nos lo aclaren, seguramente nos lo aclaren mañana. Y la cuarta cuestión sobre este asunto que les quería informar es, una vez más, decirle que nosotros nunca, la Junta de Castilla y León, nunca nos hemos opuesto a que el Estado apoye a otras comunidades autónomas porque, en ese momento, eran las que más lo necesitaban. Pero, sobre todo, por una cuestión, porque en esas comunidades autónomas hay españoles. Hay españoles. O sea, nunca nos hemos opuesto. ¿Cuántas veces lo ha dicho el presidente Herrera? ¿Cuántas veces se lo he dicho yo en esta mesa? Nunca nos hemos opuesto a que el Estado apoye a otras comunidades autónomas que lo estaban pasando mal, que tenían serias dificultades para financiar su deuda, para salir al mercado. Nunca, porque eso afectaba a españoles que viven en esas comunidades autónomas. Pero, ojo, lo que no aceptamos es que se perjudique a las cumplidoras, a las que hemos cumplido con la deuda, con el déficit, con los tiempos de pago a proveedores. Eso tampoco lo aceptamos. Eso no lo podemos aceptar. ¿Sabe por qué? Porque también en esta comunidad autónoma hay españoles. también en Castilla y León hay españoles. Entonces, vamos a esperar a la reunión de mañana con los altos cargos del Ministerio de Hacienda, de la consejera de Hacienda de la Junta, para ver si aclaran esas cuestiones que nos siguen diferenciando, nos siguen diferenciando, y una vez que eso esté aclarado, lógicamente, el presidente se dirigirá, como les anunció al presidente del Gobierno, al presidente Rajoy. Sí, yo, algo relacionado con este asunto. Esta mañana el presidente del Colegio de Farmacéuticos de la Comunidad ha hecho unas declaraciones en las que dice que lo mismo que el presidente Herrera había dicho con el ministro Montoro, él suscribía las mismas palabras con respecto a algunas cuentas que había hecho la Junta de Castilla y León, en este caso culpando de esas desviaciones, esas tensiones de déficit al gasto farmacéutico. Dice él que lo que se ha hecho ha sido recortar en gasto farmacéutico y que, claro, si no recorta, pues al final de año no llega a cubrirlo. La Junta nunca ha culpado a los farmacéuticos. No, no, nunca ha culpado a los farmacéuticos. El presidente del Consejo de Farmacéuticos la habrá interpretado mal. ¿Cómo vamos a culpar a los farmacéuticos? Para nada. Es decir, en la vida he oído a ningún responsable de la Junta culpar a ningún farmacéutico de la desviación en el presupuesto del gasto farmacéutico. Eso es que se presupuestó y puede, por muchas razones, mire, porque entran nuevos fármacos en el mercado que son más caros. Porque el invierno es más duro y hay mayores necesidades de atención. Porque hay una mayor vacunación de la gripe pues se desvía el gasto farmacéutico pero nunca, 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 nunca hemos responsabilizado ni al colegio de los farmacéuticos ni a ningún farmacéutico. Yo no lo he oído nunca. O sea que yo creo que estaría mal informado el presidente de los servicios farmacéuticos. ¿Cómo vamos a culpar a los farmacéuticos? Ni a los farmacéuticos, ni a los médicos, ni a los pacientes. Lo que pasa que a veces los gastos en sanidad se desvían. Tu presupuesta es un gasto farmacéutico. Saben que se presupuesta en dos conceptos, el hospitalario y el extrahospitalario y puede haber una desviación por un incremento, un peor invierno, un incremento de patología médica, por incremento de incorporación de nuevos fármacos más costosos, pero culparlos a nadie. Eso es imposible. Es que hay presupuestos que lógicamente son estimados como el farmacéutico, pero no hemos culpado nunca de que el incremento del gasto farmacéutico al revés. Aquí tanto los médicos como los farmacéuticos han hecho un esfuerzo para reducir el gasto farmacéutico con la utilización de genéricos, etcétera, etcétera. Nunca hemos culpado, nunca. Sí, ellos dicen que su cálculo de aumento es como un 1% y que las cifras de la Junta son más elevadas. No sé si hablan de un 12%. Es que de verdad no sé de qué declaraciones me hablan. Estamos lo de siempre. Esta mañana yo tengo que oír las declaraciones, verlas en el contexto. Lo que sí que le digo es lo que le acabo de decir y demuéstrenme si alguna vez hemos culpado a algún representante o algún responsable de la Junta a los farmacéuticos del gasto farmacéutico en la vida. Es que es la primera vez que lo oigo en la vida. De verdad, se lo digo sinceramente, nunca lo oído. Nunca he escuchado que hayamos responsabilizado a los farmacéuticos del gasto farmacéutico. Si los farmacéuticos lo hacen es vas con tu receta que te la ha te la ha dado un médico al paciente y el paciente va y compra el... ¿Cómo va a ser el farmacéutico responsable? Para nada. Es que de verdad. Es que por eso me gustaría ver en qué contexto lo ha dicho y cómo ha dicho. Es que eso no puede ser. ¿Cómo va a ser el responsable del farmacéutico? Si el responsable... El farmacéutico lo que hace es atender al paciente que lleva con una receta y le receta lo que el sistema le ha recomendado al paciente. Nunca puede ser el farmacéutico. Es que claro, por eso les digo, a veces, cuando me hacen preguntas es que ha pasado esta mañana es que verlo en qué contexto. Yo lo que sí que les digo es que nunca hemos responsabilizado a los farmacéuticos del gasto... Es que sería absurdo cómo vamos a responsabilizar a los farmacéuticos del gasto de farmacia. Ellos te dispensan lo que les han recetado al paciente. ¿No? ¿Ha habido una desviación? Puede haber habido una desviación. En este momento está el cierre del ejercicio y se está viendo. Pero no es nuevo. Es decir, tú haces una previsión de gasto farmacéutico. En los presupuestos son previsiones. Haces previsión del gasto farmacéutico. Algunas partidas porque no pueden ser cerradas. Pero si fuesen cerradas ¿qué ocurre? ¿Que en octubre dejas de pagar a la farmacia? Haces unas previsiones. Bueno, el gasto farmacéutico este año la previsión es que sea este. Y a veces por la propia dinámica del año se puede desviar, puede haber mayor gasto por múltiples causas. Pero nunca es responsable ni el farmacéutico ni el médico ni menos el paciente. Dios. No lo he interpretado yo. Lo que vienen a decir básicamente es que en ese culpabilizar al aumento del gasto farmacéutico conlleva una trampa porque es que anteriormente el presupuesto se ha rebajado de forma considerable en ese gasto farmacéutico. Con lo cual sí se produce el incremento pero después de haber reducido bastante el presupuesto del gasto farmacéutico. Pero eso no es culpabilizar a ningún farmacéutico ni al colegio farmacéutico puede ser una crítica de que hemos presupuesto a la baja. Mire, eso es otra cuestión pero eso no es que nosotros hagamos responsable a ningún profesional de esto. Pueden criticar que hemos presupuestado mal. Mire, pero las críticas son aceptadas. Se puede decir, oiga, podía haber usted presupuestado mejor. Es muy difícil, insisto, presupuestar el gasto farmacéutico en una comunidad tan amplia como esta. Estamos hablando del gasto farmacéutico, desgasto hospitalario y gasto ambulatorio. Es muy complicado presupuestarlo. Es muy complicado porque cuando te manejas hay muchas variables que influyen. Bueno, bien, pero eso no es que critiquen que podíamos haberlo presupuestado más al alza, un poco más elevado. Bueno, pero eso, pero no se pueden quejar como me decían sus compañeros o uno de sus compañeros que nosotros les habíamos responsabilizado de nada. Nada de nada. Por Dios. Sí, mañana el gobierno tiene previsto aprobar la ley de Montes. No sé si ha habido alguna negociación entre la Junta y el gobierno dado que la superficie forestal de Castilla y León es el 20% de la nacional y una de las partes importantes de esta ley es la cesión a las comunidades autónomas de buena parte de la gestión y la ordenación de todas estas masas forestales. Mañana se aprueba el proyecto. Mañana se aprueba el proyecto de ley. Seguro que ha habido contactos con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente pero yo en este momento no lo sé. Pero no se aprueba ninguna ley. Se aprueba un proyecto que requiere una tramitación y que lógicamente ahí se vuelve a escuchar no solo al Parlamento sino las propias comunidades autónomas también intervienen. Varias comunidades, quiero recordar que ahora mismo hablo de memoria. Cuatro han impedido al ministro ver un retraso en la implementación de la reforma de la ONCE porque consideran que no van a llegar a tiempo. Yo no sé si la Junta de Castilla y León contempla esta situación o considera que esa... Es complicado, es complicado, lo hemos dicho siempre. En los primeros días de enero se aprobaron unos reales decretos que habrán visto ustedes seguro, bueno, espero que no lean el Boletín Oficial del Estado pero si estaban aburridos y leyeron el Boletín Oficial del Estado los habrán visto. es complicado, la implantación tiene sus fases, es complicado, nosotros lo vamos a intentar pero siempre hemos dicho que es complicado. En ese mismo Boletín Oficial del Estado se han publicado las ayudas a la minería. Yo no leo el Boletín Oficial del Estado. Y yo, afortunadamente, hay otros compañeros que lo hacen por nosotros. Bueno, el caso es que se han aprobado las ayudas a la minería y dicen las empresas que llegan tarde, tenían que haber llegado el año pasado cuando las empresas ya están un poco desbordadas y casi camino de la desintegración. Bueno, nosotros ahí siempre hemos estado al lado de las empresas, siempre dijimos que tenía que haberse hecho antes pero mire, también es verdad que más vale tarde que nunca pero nosotros siempre hemos venido pidiendo que las ayudas tenían que llegar a tiempo y a tiempo era tenían que haber llegado antes. Y sobre este mismo tema también dicen los empresarios que consideran que se ha producido un agravio comparativo con otros sectores como puede ser la automoción o con empresas determinadas como el caso de Campofrío después del incendio de la planta de Morón. No, no, no. Lo que sí que le digo es que no mezclemos las cosas, no mezclemos las cosas. Esa pregunta ya se la hicieron al consejero de Economía y Empleo y ya les contestó y yo creo que fue muy claro aquí no hay ninguna agravio comparativa. Es decir, la defensa que ha hecho el gobierno de Castileón por el sector del carbón no se puede cuestionar ahora. Se podrá cuestionar qué hizo el último gobierno socialista con el tema del carbón. ¿Qué hizo el señor presidente Zapatero con el tema del carbón? ¿Qué hizo cuando tuvo la presidencia de la comunidad de la Unión Europea el presidente Zapatero? ¿Qué hizo en la presidencia de turno? Pero, hombre, cuestionar la defensa que ha hecho de este sector lo que pasa que aunque uno se empeñe uno ponga toda la carne en el asador a veces no consigue los objetivos que se plantea pero hemos defendido hemos presionado hemos apretado para que llegasen lo más antes posible las ayudas y en la mayor cuantía posible. Eso tiene que estar fuera de toda duda. Hace ya una semana que ha entrado en vigor la reducción del tramo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos el precio del petróleo está en caída libre no sé qué opinión tiene la Junta de que todas estas medidas no se trasladen a las gasolineras al precio de los carburantes lo han bajado unas décimas todavía no hemos hecho un estudio usted lo ha dicho han pasado unos días han pasado ocho días vamos a esperar eso tiene que tener un reflejo tiene que tener un reflejo se redujo de forma sustancial se ha reducido de forma sustancial el impuesto sobre hidrocarburos lo que ya se denominaba por el céntimo sanitario tiene que tener un reflejo pero vamos a esperar yo no soy capaz de valorar esto ni el gobierno en ocho días ni saber que está ocurriendo en todas las gasolineras de Castigliones que sería un poco precipitado por mi parte hacer una valoración de algo que desconozco yo espero que lógicamente eso se refleje y se esté reflejando y se esté reflejando en 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 las gasolineras eso es lo que espero no tengo un estudio de lo que está pasando la junta no tiene un estudio de lo que está pasando ¿pero que van a estar vigilantes? no, vigilantes estamos pero estar vigilantes no es lo mismo que tener un estudio se está vigilante para tener un estudio pero pero vigilantes estamos tampoco hemos tenido ninguna denuncia directa de que eso de que esté ocurriendo lo que usted nos dice que yo no lo pongo en duda estamos vigilantes y estar vigilante ¿para qué? para tener un estudio y para tomar medidas en base a ese estudio más cuestiones ¿va a dar la junta algún plazo a las entidades locales menores para que puedan presentar sus cuentas si no lo han hecho? la junta no puede dar ningún plazo eso es una norma estatal es una norma estatal es la reforma local que se denominaba que denominan ustedes y que se la conoce por la reforma local Montoro es una ley estatal que no tiene nada que ver con la junta la junta lo que hizo fue cuando aquella ley estaba en anteproyecto y en proyecto solicitar y conseguir que los tres meses de plazo se ampliasen a 12 eso es lo que hizo la junta y lo conseguimos la junta lo que hizo fue llegar a un acuerdo con las tres diputaciones en mayo de este año y firmamos un convenio las tres que tenían un número importante entidades locales menores como es Burgos León y Palencia y firmamos un convenio por el cual nosotros financiábamos ampliábamos la financiación más que financiábamos en 180.000 euros con las diputaciones para que facilitasen a través de las oficinas de apoyo a los municipios que pudiesen presentar a las entidades locales menores las cuentas la junta lo que hizo fue hablar con el consejo de cuentas para que también se facilitase a través de una una tramitación muy sencilla que el propio consejo de cuentas puso en marcha y en su propia página web que las entidades locales menores pudiesen presentar cuentas y hombre el resultado ha sido bueno el 95% ha presentado cuentas cuanto antes no llegaban ni al 30% pero nosotros no podemos reformar una ley que no es nuestra es una ley estatal que no es nuestra другой seience la nou es una ley estatal Gracias.